Primeras posiciones, ahí tienen a Linda Ferruti, a la italiana que fue cuarta en el Europeo de Berlín el año pasado y fue octava en ese Mundial de Barcelona rozando los 88 puntos va a representar La Pasión de Cristo, de John Depney con una coreografía que ha sido montada por Anastasia Armakova La Pasión de Cristo 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 Pues muy bien, francamente bien la italiana, gran ejercicio Una nadadora muy elástica, muy plástica Sobre todo la primera parte de la rutina, ha tenido muchos brazos dobles Ha hecho dos veces estos tirabuzones Elemento muy difícil, que te exige mucho control Ha introducido el rocket de Spagat, ha tenido muy buena altura Unas verticales, bien hechas, bien hechas, diagonales, muy complicadas Un ejercicio Un ejercicio Está... Se ha visto obligada pues a... Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio